¡Hola a todos! Bienvenidos de nuevo a mi canal, yo soy Saja Caciz, él es... Elías. ¿Quién eres tú? Soy... Tuerto. ¡Oh, Dios mío! Hoy les traemos una especie de vlog, videíto de contratos, porque una de ustedes, Laura, de México, hace un tiempo me envió por correo electrónico que si podía hacer un video como de tips para parejas que querían vivir juntos, etcétera. Nosotros no somos expertos, a ver, se está cayendo el micrófono. Nosotros no somos expertos, pero queremos hablarles como que de nuestra experiencia y lo que nosotros consideramos que son buenos consejos, tips. Ajá, ¿el primero? El primero es... ¿Dónde está? Yo lo tengo notado. Lo tenemos todo notado aquí en My Bullet Journal, obviamente. Yo creo que el primer consejo tiene que ser trabajar en equipo, porque si bien somos una pareja, si ustedes están planeando mudarse con su pareja, claramente tiene que haber una compenetración en el sentido de trabajar juntos con un mismo objetivo. Entonces, si uno hace una cosa y deja de hacer otra cosa, esa otra cosa que se dejo de hacer la puede hacer el otro. Y así todo encaja, todo fluye y pues se logran los objetivos de una manera más compartida. Exacto. Además de que, me parece que, no sé, como que en nuestra sociedad hemos crecido que hay roles para la mujer y hay roles para el hombre y no... a veces no se cumple. No se cumple. La mayoría de las veces no se cumple y no porque... o sea, por ejemplo, voy a poner un ejemplo bastante práctico. Yo paso muchísimo, muchísimo tiempo en la computadora editando fotos, escribiendo, respondiendo comentarios pendientes de las redes sociales y no siempre me da el tiempo de cocinar. En teoría, en este concepto machista, esa debería ser mi rol y mi función, mi tarea. Pero la haces tú, la cumples tú. Cocina muy bien, por cierto. Y eso no... eso no lo hace menos a él ni me hace menos a mí, a pesar de que debo admitir que muchas veces he sentido culpa porque no es fácil quitarse estos pensamientos machistas de la cabeza. Entonces, eso. Que yo no... que él haga las cosas que yo no hago o yo haga las cosas que él no pueda hacer, está perfectamente bien porque el objetivo es convivir y ser felices. O sea, tener una buena convivencia para ser felices. Entonces, de allí hay que trabajar en equipo. Es cuestión de equilibrio, me parece a mí. Si tienen el mismo sistema de valores, está genial. Si no, si por ejemplo él o ella demanda una cosa que tú realmente no quieres o no te... No te sientes cómodo. Eso, no te sientes cómodo o ni siquiera te sale bien. Coño, hay que entender un poco también. El segundo consejo que va de mi parte sería pensar antes de hablar. Porque uno con la cabeza caliente puede decir muchas cosas que de las cuales se puede arrepentir o que realmente ni siquiera sienta, pero las dice simplemente porque está molesto. Así que mucho cuidado con lo que... o sea, mucho cuidado cuando está molesto. Es preferible que se calmen, que se vayan de la casa si es necesario. O sea, salgan, se distraigan y después vuelvan para conversar cualquier desaveniencia. Es importante que entonces tengan tolerancia. Ese es el tercer consejo porque, a ver, si bien somos dos personas diferentes, ambos venimos de hogares distintos donde, vuelvo a lo de Samira, hay diferentes sistemas de valores, hay diferentes costumbres que obviamente van a tratar de unir, de compenetrar y al principio pues van a chocar porque son diferentes. Pero los opuestos se atraen y si están verdaderamente destinados a estar juntos, pues lo van a lograr. Y se van a lograr, van a lograr pues respetar esas diferencias y tomar lo mejor de uno y desechar lo peor del otro. Y por eso el último consejo que tenemos para ustedes es no dejarse llevar para la rutina. Es decir, si ustedes tienen muchos años de novios o de repente se casaron, es importante que a medida que pasan los años no dejen de ser esos novios que fueron desde el principio. Es decir, que no se dejen llevar por el trabajo, los quehaceres del hogar, lavar la ropa. Los niños. Los niños. Siempre es importante mantener esa relación tan joven como lo fue en algún principio. No descuidar los detalles. No perder la inventiva de siempre sorprendernos con cada cosa. Un chocolatico, una cartica, un mensajito de texto. Tampoco no dejar, no decir todo. Bueno, pero es que somos personas que tenemos muchas cosas. Ya sé. No, o sea, muchas cosas vividas. Hemos vivido con muchas cosas. Entonces es sumamente espectacular. O por lo menos yo siento mucha satisfacción cuando de repente, a ver, yo tengo cuatro años de relación con Samira y de repente le cuento una cosa que ella no tenía idea o que yo no le había contado. O sea, no decir todo en el buen sentido de la frase. Porque al menos yo, o sea, eso de que... Siempre hay cosas que estamos descubriendo de la otra persona. Descubriendo de cada... Como que hay anécdotas de la infancia, anécdotas del colegio, de universidades pasadas. Sí. Siempre... Y es que uno nunca termina de conocer a la persona y es lo rico y lo sabroso así como... Me sorprendiste. No me esperaba sobre ti. O sea, pero in a good way. Sí, claro. Y bueno, eso es todo por ahora. ¿Tienes algo más que decir? Sí, este, que si van a vivir en pareja, traten de conocer bien a la persona. O sea, piénsenlo dos veces porque de verdad que requiere una responsabilidad. Que a pesar de que no se tienen muchachos es una responsabilidad contigo y con tu pareja. Es importante y pues no estamos para tomar decisiones que a la larga nos vayan a salir mal. Aunque todo es un aprendizaje. Sí. Entonces por eso, si van a vivir con su pareja, esto también tómalo como una experiencia de vida. Que totalmente lo es y te cambia la vida. Yo en mi casa yo no cocinaba y aquí aprendí a cocinar y me ha encantado de verdad. Entonces he aprendido y he crecido también como persona al lado de Samira. Yo también. Muchísimo. Hay muchas tareas del hogar que yo honestamente antes no hacía. Y ahorita, o sea, me siento... me gusta. O sea, hay muchas cosas, planchar no, pero hay muchas cosas que me gustan. Pero bueno, esperemos que les haya gustado este video. Los vamos a dar con el vlog, no fue muy largo. Pero nosotros vamos a seguir celebrando nuestro aniversario. Y sí, cualquier cosa la pueden dejar en un comentario. Dale like si te gustan estos videos. Cuéntanos en los comentarios si quisieran ver más videos como este sobre nosotros hablando de cualquier tema. Un Q&A puede ser. Y nos vemos ahora. Bye. ¡Buenos días! ¡Feliz aniversario! ¡Feliz aniversario! ¡Qué lindo! ¿Cómo te fue hoy? ¡Bien! Tengo un examen de inglés. Mi último examen de inglés. ¡Ya! ¿Cómo te sientes? ¡Bien! Tranquilo. ¿Estás cansadito? Sí, porque te iba a traer desayuno, pero la tarjeta no pasó. ¿En serio? Y no, o sea, hay problemas con la plataforma horrible. ¡Ay! Lo siento, amor. Lo siento. Hoy es nuestro aniversario. Y siempre es nuestro aniversario. Bueno, me gusta hacer un vlog de este día. Así que, acompáñennos a este día. Estuve más temprano. Estuve quitando unas sábanas y eso. Y voy a cambiar la cama. Y ahorita tengo ese mandala porque lo quiero colorear. Estaba revisando las cosas ahí de mi bullet. Y bueno, tengo mis cartucheras y mis cosas acá. Recuerden que este señor estaba de mal humor. Yo estoy súper feliz. Porque amo estos wraps. Pero bueno, deberíamos hacer esta receta de wraps. ¿Verdad? Que tienen vegetalitos. Los hacemos con pan pita, pan árabe. Y quedan súper ricos. Los metiste en la tostadora, ¿no? Sí. Quedan divines. Esto sí. Esto que ven aquí es un poco de cebolla con tocineta. Y un poco de mantequilla porque vamos a hacer una carbonara. Tengo acá el agua hirviendo. Lo que escuchan por ella es la lora. Ok. A mí me gusta dejarla crujientica. Así que ha llegado el momento de apagar. Y justo necesitamos esa grasa para que al momento de echar la pasta se pueda estar manejable. Pues sin echarle más nada. Porque esta pasta es bastante grasosa. Por cierto, estoy haciendo una verdadera carbonara. Aprendí ayer con Gaby. La pasta que voy a estar utilizando es esta. Dice Macaroni, pero de esta marca todas realmente se llaman Macaroni. Y me encanta porque son unos lacitos. De hecho, si vieron mi vlogmas para el 31. Mentira, para el 24. Hice una pasta al pesto y esta fue la que estoy utilizando. Es bastante buena y se está consiguiendo ahorita en el país. En una base aparte acabo de mezclar tres huevos con un poco de pimienta. Le echo un poco de orégano, sal y un poquito de salsa de ajo. Entonces se ve así. Cuando la pasta esté lista, esto lo voy a agregar a la pasta. Y lo voy a ir batiendo para evitar que se me cocine el huevo por completo. Por eso la tocineta tiene que estar apagada. Cariñas, esta es la pasta. A mí siempre me gusta comer pasta en este envasito. Un envasito de queso. Fuimos a comprar un poco de queso. Y esta es la de Elias. A Elias le gusta comer en plato llano. Quedó increíble. ¿Qué tal? Muy bueno. La receta es de Gabyto, por cierto. Divino. Bueno. Ahorita vamos a comer. Estamos almorzando un poco tarde. Porque más temprano Gabyto estaba con un dolor bastante fuerte por la hernia. Entonces fue con mi mamá. Mi mamá es terapeuta del dolor. Entonces lo bloquearon y tal. Y Elias estuvo en toda esa diligencia. Y yo mientras tanto estaba aquí divina. Disque produciéndome, pero Elias llegó y no me maquillé porque no me quise maquillar. ¿Qué tal? Está buenísima. Muy bueno. Y bueno, tuvimos un pequeño percance. Mientras fuimos a comprar unos helados. Que le compramos un helado a mi mamá. Y yo compré unos helados. Y unas chucharías. Porque en la noche, si vamos... Quiero poner... No le he dicho Elias, pero quiero poner el cuarto lindo. Y voy a hacer unas pizzas en forma de corazón. Que por cierto, pronto se viene una colaboración con dos amigas youtubers. Mayela y Carolina de una mente de mujer. Dime. Te voy a interrumpir por algo. Y lo que voy a hacer es una idea copiada completamente de ella. Tu mamá sabía que tú me ibas a hacer esas pizzas. ¿Por qué? Porque ella me dijo hoy que había que ir a comprar el pan para la pizza. Y el queso para la pizza. Entonces yo le pregunté, yo le pregunté ¿Cuál pizza? Entonces ella me dijo ¿Cómo que cuál pizza? ¿Cuando hagamos pizza? Y yo... O sea, yo de verdad... O sea, ni por la mente, ni... Yo no me acordaba de... La baza va a... Un. Ay jefe. El niñigo. Ahí está el señor relajadito Hice la cama, se limpiecita Limpiamos todo el cuarto Tuvimos un pequeño accidente y tuvimos que sacar el otro guacal Porque tumbamos allí el papelón con limón Y bueno, puse De las últimas velitas que nos quedan ¡Ay! Ahí te ves, saludos De las últimas velitas Que nos quedan de Ahí se me apagó una, por cierto, pero mejor que se haya apagado Porque no tengo... Ah no, los elefantes Los puse por acá, pero bueno Y estábamos viendo Un video de Osuna que me gusta mucho Veanlo, me encanta Esto me lo pasó una gran amiga, por cierto Que ella odia el reggaetón Pero, ajá, de vez en cuando lo disfruta Como debe ser Y más velitas Y ahorita nos vamos a disponer a ver una película, ¿sí? Porque el Netflix Estaba medio raro Pero yo creo que no era el Netflix Si, no... Aquí soy yo, por cierto Yo creo que era el Chromecast Que está así medio loco Ay, me hicieron los muñitos Por cierto Sube la música Nos vemos ahora ¡Suscríbete al canal!